Música Estamos hoy día en la construcción de un nuevo sistema de medio de pago para todo eso. Es de un único sistema que permita, entre otras cosas, la interoperabilidad de la tarjeta de pago, es decir, un usuario de Rancagua va a poder viajar a Valparaíso, a Concepción, o donde nosotros estemos operando, y pueda usar la misma tarjeta. Música Vamos a generar una serie de servicios de carga que permitan al usuario no tener que pasar por una boletería, sino que va a poder cargar en forma remota. Ahora, inmediatamente cuando pase por el validador, el validador le va a descargar esa carga remota que generó por internet. Música